Esta noche arriban los primeros 143 ciudadanos mexicanos repatriados de Israel, tras el inicio del conflicto bélico que se vive en esa nación. El segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con un grupo de 141 con nacionales rescatados ya viaja hacia territorio nacional. Nayim Bukele, presidente de El Salvador, ordena un nuevo cerco militar en tres comunidades con más de 4.000 efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Salvadoreña en busca de grupos remanentes de pandillas. Julián Quiñones, delantero de la América, recibe su carta de naturalización mexicana y podrá ser convocado para formar parte de la selección nacional con miras a la Copa América 2024 que se realizará en Estados Unidos. Alex Lora gana la batalla legal por el nombre del tri y ahora la Federación Mexicana de Fútbol no puede usarlo para hacer referencia a la selección nacional, luego de que el cantante comprobara que fue el primero quien registró el nombre del tri y el tri de México.